¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Atención conductores porque hay una intersección en Aurora peligrosa. La intersección de la interesatal 225 y 17th Place ha registrado nueve accidentes desde que abrió en febrero. La policía alega que es resultado de conductores que no paran en rojo. Nosotros manejamos por la zona y el semáforo sí se ve, así que habrá más patrullas dando multas hasta que expertos modifiquen la intersección para evitar accidentes. Regresamos.